Mario vs Sonic. ¿Quién gana? Ambos con películas exitosas y queridas por los fans. Ambos con un legado ya escrito en la historia de los videojuegos. Los hemos tenido hombro a hombro en varias ocasiones. El día de hoy nos vestimos de gala para recibir un versus épico. Illumination y Nintendo presentan a Mario. Paramount y Sega traen a Sonic el erizo azul. Como siempre, compararemos diferentes aspectos de cada personaje. Vamos a comenzar con quien hizo la primera aparición en la gran pantalla. Mario. Fuerza. La fuerza de Mario es bastante normal. Es decir, es un humano. Vemos como de cierta forma en el universo fuera del de humanos, se vuelve lo suficientemente bueno como para poder darle pelea a algunos enemigos no muy fuertes. Obviamente la cosa cambia cuando le agregamos algunos power-ups. Como el champiñón que lo hace más fuerte, tanto como para romper bloques. Ya venceré enemigos más fuertes y demás, pero lo dejaré en su forma base. Velocidad. Como había dicho antes, Mario no puede destacar mucho porque es un humano. En la película vemos que sí, corre a una velocidad normal. La estrella lo hace muy rápido, pero otra vez, tomaré en cuenta a Mario en un estado base. Inteligencia. Aquí sí considero que Mario es muy inteligente. Es un fontanero muy hábil, es valiente y logra hacer planes de forma rápida y casi siempre efectiva, utilizando todos los recursos que tiene a la mano en ese momento. Poderes. En este aspecto Mario se queda bastante abajo. Solo, sin ningún power-up o potenciador, lo puedo dejar con su valentía, habilidades de plomería y el hecho de que no se rinde fácilmente. Pero más allá de eso, nos encontramos con un humano normal. La resistencia de Mario es de muy tomar en cuenta, ya que, por ejemplo, le aguantó muchísimos golpes a Donkey Kong en estado base. Mario recibía muchísimo daño de un ser poderoso como Bowser estando en la ciudad y el fontanero seguía poniéndose de pie a pesar de todo. Este amiguito es muy resistente. Experiencia. Mario no tiene nada de experiencia. Su primer entrenamiento lo hace con la princesa Peach. Adquiere buenas habilidades de forma rápida y, por supuesto, su única aventura fue realmente grande, enfrentando a Donkey Kong, corriendo en los karts y a Bowser. Todo en unos pocos días, por lo que tiene buena experiencia, pero no es el que más tiene. Sigamos con el erizo azul, Sonic, que tiene la ventaja de contar con dos películas llevándole muy buena distancia a Mario en este aspecto. Fuerza. Sonic tiene una fuerza grande. Es verdad que no es en lo que más destaca, pero sí podemos recalcar que con sus golpes puede destruir robots de Eggman. Además, en la secuela da pelea a Knuckles. Sonic es sin dudas un personaje muy fuerte, sobre todo para su tamaño. Aquí no hay nada que hacer. Sonic es increíblemente veloz. Ya en su estado normal puede moverse a una velocidad muy buena sobrepasando la barrera del sonido. Sin embargo, cuando se pone serio y expulsa todo su poder, puede moverse incluso más rápido, haciendo que todo se vea en cámara lenta y liberando una gran cantidad de energía. Sonic puede hacer planes en pocos segundos, pero realmente no podría decir que es muy inteligente, siendo mayormente impulsivo. En este aspecto sí creo que Mario podría terminar ganándole al erizo. Poderes. Los poderes de Sonic son bastante buenos. Es ágil, fuerte y sobre todo cuenta con una enorme velocidad, la cual ya repasamos anteriormente. También debemos destacar que al entrar en un full power desata una enorme cantidad de energía. Con estos poderes puede hacer mucho daño a su rival, incluso si es fuerte como Knuckles. Resistencia. Al igual que Mario, Sonic ha soportado increíble cantidad de impactos y golpes por parte de los robots del Dr. Eggman, Knuckles y demás tipos de combates que ha tenido. Este amiguito es bastante aguantador, debido a la enorme cantidad de energía que guarda dentro de su ser. Experiencia. Aquí no hay mucho que decir, Sonic ya tiene dos películas y aunque ha enfrentado al mismo enemigo, fue en circunstancias totalmente diferentes, además de pelear contra muchos otros robots de Eggman. A Knuckles con todo su poder y sobre todo ha obtenido poderes como el de las Esmeraldas del Caos. Creo que para este versus podemos empezar a medir bien las cosas y dejar claro bajo qué parámetros enfrentaremos a estos dos legendarios guerreros. En estado base, usando todo su poder solos, mano a mano, el fontanero italiano no tiene nada que hacer contra el Iso Azul. Es cuestión de velocidad y aunque Mario es bastante resistente, Sonic con sus grandes impactos seguro podría llegar a noquearlo. No hay mucho que discutir, hasta ahora es lo que ambos personajes han demostrado. ¿Hay forma de darle una segunda oportunidad a Mario? Sí, con los potenciadores o power-ups. Ya el champiñón que lo hace Super Mario es de bastante ayuda. Se vuelve más grande, más fuerte y rápido. Ya con este nivel la pelea se vuelve mucho más interesante. Pero nuevamente, en cuanto a Sonic esté serio, Mario estaría en problemas, más si es golpeado y pierde los poderes del hongo. Lo mejor que puede hacer Mario es obtener un traje como el de Tanuki o Gato. Esto le permitirá atacar de otros modos a Sonic y quizá tratar de igualarlo en velocidad, pero solo acercándose, ya que no hay modo en que realmente pueda igualar a Sonic en este aspecto. El problema es que al ambos ser muy resistente, la pelea se reduce a quien aguante más. Si Mario es golpeado, perdería los poderes, cosa que lo pone en muchísimos aprietos contra la mascota de Sega. Para subir a Mario a la velocidad de Sonic directamente tendríamos que darle el poder de una estrella. Esto de hecho lo haría invencible durante ciertos segundos. Aquí sí que podría aplastar al erizo sin problema alguno. Claro, esto con un Mario invencible y un Sonic base. Pero en el caso de darle a Sonic las esmeraldas del caos, así como vimos en la película, nuevamente el combate estaría terminado para Mario. Sí, ambos obtienen poderes increíbles que los hacen invencibles, sin embargo no hay punto de comparación. La estrella hace que Mario se potencie físicamente ante cualquier ataque, eso durante unos cuantos segundos. Mientras que las esmeraldas del caos son el objeto más poderoso en el universo de Sonic en muchas apariciones. Otorgando al individuo increíbles habilidades casi irreales. No hay de otra que darle el gane a Sonic el erizo en cualquier tipo de circunstancias. Al menos esa es mi opinión. Y bueno amigos, para ti quien gana este combate, Mario o Sonic. Esto en full power, utilizando todos los poderes que tienen en su arsenal. Como ya dije, Sonic tiene la ventaja de tener una segunda película, mientras que Mario apenas tiene una. Pero de momento, lo que han demostrado ambos personajes, me parece que Sonic es el absoluto ganador de este duelo. Mientras, mandaré les saludos a los del video anterior. Saludos para... Nos vemos en el video que sigue, hasta luego. Gracias.